José Ortín nos cuenta la historia de un hombre que lucha por conseguir un sueño que parece imposible. Pero como en una historia fantástica, en el camino se va encontrando con un ejército de personajes que han hecho posible que él haya podido alcanzar ese sueño. Ha sido un reto superar este recorrido en un tiempo que tanto han cambiado las cosas, la moda, los estilos, las tendencias, las formas de vida y, sobre todo, la aparición de nuevas técnicas informáticas, de impresión, de comunicación, etc. ¡Gracias!